Gustavo Bueno habla, toma del propio Platón, la metáfora del pugilato para hablar de cómo se discute en filosofía. Gustavo Bueno habla, toma del propio Platón. Gustavo Bueno hablado mucho de otro problema distinto que es el de el actualismo, es decir, la idea de que sólo es posible lo existente, sólo es posible lo que está en acto o según algunas versiones más débiles lo que será, lo que será existente, lo que tendrá lugar. Gustavo Bueno el caso es que esta idea del actualismo pues ha concitado a lo largo de la historia muy diversas teorías y nosotros teníamos ya desde hace unos años un artículo en cierne sobre el asunto pero quedó almacenado, idea de actualismo, posibilidad, contingencia y requeriría más trabajo con lo cual por ahora lo que vamos a hacer es simplemente este vídeo y ya en un futuro veremos. Entonces lo que queremos hacer en este vídeo es simplemente hablar de algunos de los problemas abiertos en torno al actualismo y de algunas de las luchas encarnizadas que se concitan en torno a él. En el prólogo al Protágoras de Platón Gustavo Bueno habla, toma del propio Platón, la metáfora del pugilato para hablar de cómo se discute en filosofía o incluso cómo se construyen las ideas filosóficas. En el caso del Protágoras de Platón es un diálogo de Sócrates con Protágoras pero todos los diálogos de Platón pues existe esta idea de la lucha, del polemos que es interna a la filosofía no sólo en Platón sino bueno las disputatio, en fin, es la idea en general de dialéctica, de que las teorías filosóficas tienen que confrontarse no sólo con el mundo de los fenómenos sino unas con otras. Pues bien, hoy vamos a aplicar esta metodología general a la idea del actualismo que como ya hemos dicho antes pues se trata de que sólo es posible lo existente. Es una idea de muy largo recorrido, algunas veces se ha referido a la gente, a los autores a esta idea como el argumento victorioso atribuido a Diodoro Cronos. Pues bien, esta idea de que sólo es posible lo existente como veis remueve muchas otras ideas como es la de existencia, posibilidad, contingencia, incluso libertad, incluso responsabilidad moral, así que da para mucho. No vamos a hablar de todo, pero vamos a intentar dividir el vídeo en tres partes. Una es el actualismo en el materialismo filosófico, en los materialismos inclusivos, el actualismo en ontología y el actualismo en política. Así que la pelea está servida. Hace ya algunos años David Álvaro González publicó un artículo en Esquientia elmántica sobre las relaciones entre necesidad, posibilidad, existencia y contingencia en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Bueno, pues bien, el artículo está muy bien, la verdad, además tiene, entre otras virtudes, la de que recoge literatura actual sobre el argumento de Diodoro Cronos y coteja con literatura antigua, porque Diodoro Cronos no escribió eso en ningún lado, entonces se le atribuye, entonces va viendo las diferentes interpretaciones que diferentes filósofos y filólogos han tenido del argumento. Pero el artículo, aunque está muy bien en algunos respectos, pues tiene algunos problemas importantes. El primero, y me vas a permitir decirlo porque sé que tú no lo dirías, es que me parece que es un poco injusto con aquí Javier Pérez Jara, porque primero le atribuye combinar, entre comillas, el argumento victorioso de Diodoro Cronos con la contingencia según convenga. Es decir, según David Álvaro González, Javier Pérez Jara defiende la idea de que en ontología hay veces que tenemos que tirar del argumento victorioso y hay veces que tenemos que tirar de la contingencia, es decir, de que hay una panoplia de posibilidades y algunas, dentro de esas muchas posibilidades que son posibles, algunas se realizan y otras no. Si vamos al artículo al que se está refiriendo Álvaro González de Pérez Jara, que es un artículo del 2016, creo que se llama Problemas Abiertos en el Materialismo Filosófico o algo así, pues en ese artículo Javier Pérez Jara lo que hace es atribuir eso a bueno. Es decir, según Javier Pérez Jara, el bueno de, por ejemplo, el animal divino habría aceptado la contingencia. En el Escolio 6 y otros lugares, básicamente lo que bueno dice es que dentro de lo posible hay cosas que se realizan y cosas que no. Y un ejemplo que ponía el propio Pérez Jara son los dioses ónticos, que para bueno no son, son posibles en tanto que son corpóreos, pero no son existentes. Pues eso sería un ejemplo. David Álvaro González le atribuye a Pérez Jara eso que Pérez Jara está diciendo, que es un problema abierto simplemente, que eso no está resuelto en el materialismo filosófico. David Álvaro González lo que está intentando decir es que, bueno, solo utiliza el diodoro cronos ad hoc para el caso del aborto, una historia muy larga que pueden ustedes leer en otros sitios, pero el caso es que aunque admite que Pérez Jara pone la llaga en esa contradicción, se la atribuye a Pérez Jara y por cierto, sin luego admitir que Pérez Jara ya ha hablado también en su artículo de este asunto de los dioses ópticos. Es decir, que eso me parece un poco injusto, pero eso es el menor de los problemas. El mayor de los problemas de ese artículo, creo, es que da por supuesto que la solución primera de bueno en el animal divino es la válida. Es decir, que el actualismo es un argumento totalmente ad hoc para un caso concreto, dice Álvaro González, pero que no sirve para nada porque lleva muchas contradicciones y que en general, pues por ejemplo, la teoría de las ciencias humanas de bueno, como una teoría que incluye la voluntad de los sujetos, la agencia de los sujetos, todo esto quedaría dinamitado si negamos la posibilidad y la contingencia. Con lo cual, David Álvaro González niega el actualismo, pero sin darle la beligerancia que nos parece que merece y de nuevo que merece como problema abierto. Así que, la primera pregunta, ¿puedes hablarnos por favor del actualismo en el materialismo, en los materialismos inclusivos de bueno y de bunge? Brevemente, porque no hay más remedio. Bueno, esto es un auténtico galimatías porque es uno de los problemas ontológicos más complejos de diversas tradiciones. Y, precisamente, en el artículo este que ha citado del 2016 de problemas y principios abiertos del materialismo discontinuista, lo pongo como un problema abierto. Es decir, yo en aquel artículo no expongo ninguna solución. Precisamente llama la atención a, como has dicho, en que hay textos donde bueno, defiende el contingentismo, es un contingentismo no exclusivo, sino asertivo, es decir, referido a ciertas entidades y a ciertos procesos. Es decir, bueno, sube ya muchas veces, por ejemplo, que las verdades científicas, pues, nos remiten a relaciones necesarias dentro de un entramado contingente. Es decir, que no hay un binarismo entre si el universo es necesario o el universo es contingente, sino que el mundo, dices, es contingente, es un episodio finito y contingente de procesos desconocidos en M. Pero dentro de esa contingencia, en ciertas operaciones científicas, se llegan a relaciones necesarias. Sin embargo, en un bueno, digamos, más tardío de los últimos años, pues, la palabra actualismo aparece una y otra vez. El materialismo filosófico solidario de la ontología actualista, simpatizante con el argumento victorioso de Diodoro Cronos, etc. Y, sin embargo, bueno, nunca define, da por supuesto que se entiende por actualismo. Nosotros damos por supuesto, pues, eso, que se trata de la ontología que circunscribe la posibilidad a lo existente. Es decir, ahí, bueno, lo dice en algunos textos o ejemplos de que algo es posible retrospectivamente. Es decir, una vez que ya ha existido, podríamos decir que era posible. Pero no podríamos decir que algo es posible si no existe o va a existir, porque, es decir, la posibilidad sería retrospectiva. Es decir, el problema, evidentemente, es que el argumento de Diodoro Cronos, tal como está expuesto, bueno, está expuesto en diversas... Es decir, ahí el artículo de Álvaro González es bastante útil recogiendo esas distintas reconstrucciones. Como está expuesto, es un sofisma, una falacia, es decir, que las verdades del pasado son necesarias. Pero también, entonces, ahí, digamos, circunscribe las cosas que van a ocurrir, los eventos del futuro, las verdades sobre el futuro, también serían verdades o falsedades dadas ya en el pasado. Entonces, es decir, incurre, digamos, en una serie de sofismas en los cuales no podemos, ahora mismo por motivos de tiempo, meternos aquí. Pero la cuestión es, durante bastantes años, yo le preguntaba a Gustavo Bueno por los fundamentos del materialismo filosófico que él proponía, cómo se podía reconstruir el argumento victorioso de Diodoro Cronos y yo nunca obtuve, digamos, una respuesta satisfactoria. Entonces, la cuestión es que eso que se pone como un problema abierto, el principal problema de los textos de un máster de texto de bueno, los 80 o los 90, de texto de los 2000 de bueno, donde parece que uno defiende la contingencia en ciertos sucesos o entidades y otros textos más tardíos defienden el actualismo, el problema es, no es la compatibilizar esos textos, sino la petición de principio inherente a este tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, a mi juicio, el principal problema del artículo de Álvaro González que citas es la petición de principio de que existen sucesos o entidades contingentes. Es decir, algo típico, digamos, del sentido común, cuando hablamos del sentido común es muy tramposo porque el sentido común es la interiorización de ideologías del grupo y tal y cual. Pero, digamos, el lenguaje natural, los diversos lenguajes naturales que usamos y la propia lógica modal que usamos, etc., en principio, pues, hace referencia constantemente a la contingencia, a la posibilidad y eso hay un montón de discusiones en filosofía analítica, en Kripke y muchísimos otros autores sobre hasta qué punto, pues, la antología modal es contradictorio, perdón, el actualismo es contradictorio, no ya con la antología modal, sino con los usos típicos del lenguaje, si habría que reconstruir el lenguaje, por ejemplo, como cuando lo charlan dicen que hablan de la folk psychology, es decir, la psicología popular, pues, es en el fondo un conjunto de ilusiones o de ficciones que habría que corregir porque realmente los procesos cerebrales no se pueden designar tan... no se pueden clasificar en las emociones clásicas o los patrones de pensamiento clásicos, etc. Entonces, pues, algo, digamos, parecido ocurriría con diversos actualistas. Entonces, la cuestión es que Álvaro González, digamos, pide el principio de que hay sucesos contingentes, lo mismo, digamos, que Bueno pedía al principio de que hay sucesos contingentes y a partir de cierto momento, sobre todo en la polémica del aborto y demás, pero también en otros textos, pues, parece que defiende esa ontología actualista sin meterse, digamos, en los diversos problemas. Si me permiten, me acuerdo de algunas de esas conversaciones tuyas con Bueno en el que simplemente le señalabas, pues, la incompatibilidad entre contingencia y determinismo, ¿no? Por ejemplo, las elecciones intermedias americanas. El actualista diría, ¿no? Es que si ha habido estos resultados es porque no podría haber otros. Pero, claro, el sentido común, digamos, nos dice, a ver, si no se hubiera, si se hubiera roto un tren, por decir una tontería, de votantes que iban a votar en el estado de no sé cuántos, pues, hubiera sido el resultado otro. Y eso es una contingencia, no tiene nada que ver. Pero, claro, y entonces lo posible es lo composible, digamos. Es las cosas que, de hecho, pues, se han juntado de manera más o menos no aleatoria, pero contingente. Pero, claro, eso choca con el determinismo. Que el determinismo es una corriente viva en muchas ciencias, con límites en las ciencias humanas, pero que esos límites, siempre queda la duda de esos límites de nuestro conocimiento o límites del propio determinismo de la realidad. Claro, sobre todo con el determinismo fatalista. Es decir, que aquí vamos a plantear más problemas que soluciones, es la verdad, pero como indicio de soluciones, ciertas clasificaciones. Es decir, hay muchas ideas de contingencia, muchas ideas de necesidad, diversas ideas de lo que está en acto, diversas ideas de lo que es existente, etc. Por ejemplo, es decir, hay muchos modos de definir el determinismo. En Bunge, por ejemplo, define el determinismo de tal modo de que los sucesos son legales. Pero eso no implica el fatalismo, porque incluso, aunque hubiese fenómenos aleatorios, o hubiese una, la estocástica fuese ontológica, obedecería ciertas leyes. Es decir, no sería caótico en un sentido absoluto, etc. Sin embargo, otros autores, pues, toman fatalismo, no en el sentido teleológico, de que hay un fátum al cual no dirigimos una especie de telos cósmico, metacósmico, sino en el sentido de la negación de los futuros contingentes. Es decir, porque ni siquiera de la contingencia en general. Por ejemplo, el fatalismo teológico, para que vean ustedes el embrollo de esto, el fatalismo teológico dice, o cierto fatalismo teológico, Dios ha creado el mundo de modo contingente. Si quisiese, no lo habría creado. Por tanto, el mundo es contingente. Pero todo lo que ocurre en el mundo está predeterminado por Dios. Entonces, es un fatalismo compatible con un contingentismo. Es decir, hay una casuística muy grande. En el ejemplo que has puesto, de si el tren se hubiese roto o cosas de ese tipo, es decir, un espinocista, por ejemplo, diría, bueno, pero es que el truco está ahí, en que la contingencia es un error de nuestra imaginación. Es decir, es una, ¿por qué? Porque podemos imaginar posibles, posibles, bueno, podemos imaginar escenarios pasados, presentes y futuros, que son combinaciones de nuestros recuerdos, y pensamos que tienen el mismo estatuto ontológico. Pero es que las causas, dice Espinoza, las causas determinan a que el tren se rompa, o no se rompa. Claro, pero Espinoza ahí está pidiendo el principio, porque maneja una idea monista, holística, de causalidad, sin ver los cortes discontinuos y demás. Además, tiene una especie de híbris de la causalidad, que anega todos los fenómenos, sin embargo, para nosotros no. Hay fenómenos que son legales, que tienen motivos, razones, pero no son causales. Bueno, si me permite, antes de seguir indagando en alguno de estos problemas, por cerrar el primer asunto del actualismo en el materialismo inclusivo, ¿podrías hablar un poco, a lo mejor, del presentismo y del eternismo, según Mario Bungel? Sí, aquí, es decir, el actualismo muchas veces se identifica con el presentismo. Es decir, el actualismo, como ha dicho Lino, hay muchas definiciones, pero digamos, definición canónica, ¿no? Es, solo hay lo que existe en acto. Aquí un pequeño, digamos, truco semántico, pero que tiene un peso ontológico enorme. Es decir, para los que niegan el actualismo, lo que hay, el ser, es más amplio que lo que está en acto. Es decir, hay cosas que son, que tienen un ser, un cierto ser, es decir, que tiene un estatuto ontológico, pero que no están en acto. Es decir, entidades que podrían, es decir, un hijo que podríamos haber tenido y no lo tuvimos, o un amigo que podría haber tenido un familiar, pero no lo tuvo porque falleció antes de tiempo, o cosas de este tipo, o sucesos o eventos. Es decir, que podrían haber sido, pero no lo fueron, o no lo son, o no lo serán. Es decir, digamos, tienen un ser, pero no están en acto. Es decir, no todo lo que hay se circunscribe a lo que está en acto. Diría el que niega el actualismo. Por otra parte, el presentismo es, solo existe lo que está en el momento presente, en acto. Es como una especie de modulación temporal. Ahora bien, ni siquiera es sinónimo muchas veces, porque, es decir, ahí ya se está identificando el acto con un fenómeno temporal. Y, por señalarlo en Mario Bunge, Mario Bunge durante bastante tiempo defiende el presentismo, lo cual es curioso porque el presentismo es contradictorio, a mi juicio, y al juicio de muchos otros filósofos, con la teoría de la relatividad, la propia teoría de la relatividad restringida, porque no hay un presente simultáneo, universal. Es decir, lo que para unos observadores son dos o tres sucesos que se dan simultáneamente, desde otro punto de vista de coordenadas, uno ya ha pasado, otro no ha pasado, otro está por pasar, etc. Y este tipo de debates sobre la relatividad restringida, también la relatividad general, es lo que lleva a las posibilidades del universo bloque, por decirlo en modo parmenidio, el presente, el pasado y el futuro, tienen el mismo, son reales, no voy a decir que tienen el mismo estatus de realidad, porque hay una asimetría. Existen, pero claro, existen de algún modo, es decir, aquí la ambigüedad, el universo en crecimiento, bloqueo en crecimiento, que significa el pasado y el presente son reales, pero no el futuro, y el presentismo. Entonces, esa contradicción se la ha sido señalada, y de hecho, por ejemplo, Gustavo Romero se lo ha señalado a Bunge, Gustavo Romero. Sí, de hecho, Gustavo Romero tiene un vídeo largo sobre estos asuntos, que le pondremos un enlace en el nuestro para quien esté interesado en profundizar. Sí, él defiende que la propuesta, el marco ontológico más coherente o compatible con la teoría de la relatividad, restringida y general, es el eternismo. Es decir, aquí no tenemos tiempo para meternos en este berenjena. La cuestión es que la posición de Mario Bunge durante mucho tiempo, me parece contradictoria, y luego los problemas del eternismo, de la negación de la contingencia, y hasta que cuando se dice que el futuro existe, el presente existe, pero no existe del mismo modo, cómo dar cuenta del flujo del tiempo, de la simetría, etc., arroja problemas brutales que no podemos... Vale, de eso se trata, de señalar que en los dos materialismos así inclusivos principales a los que nos estamos refiriendo, sigue habiendo problemas abiertos. Sobre esto has mencionado antes la diferencia entre actualismo exclusivo y actualismo asertivo, y también has mencionado, creo, el posibilismo exclusivo. ¿Podrías contarnos más? Sí, bueno, la diferencia entre lo asertivo es algo que se da, pero no de modo exclusivo. Es decir, no es algo que sea universal, que se circunscriba a todo, mientras que lo exclusivo es algo que, digamos, se difunde por todos los dominios. Es decir, un posibilismo exclusivo es un posibilismo donde, digamos, los posibilia, es decir, lo posible, lo contingente, pues anega todo, es decir, todo es contingente. Lo cual es muy curioso porque parece que hay una necesidad de la contingencia, ¿no? Es imposible la necesidad, es necesario que todo sea contingente. Es decir, un poco lo de Heráclito, ¿no? Como todo es mutable, menos el principio mutabilidad mismo y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, podemos circunscribirlo, por ejemplo, como el ejemplo que antes decíamos, al mundo o a consideraciones metacósmicas. Es decir, hay teologías, por ejemplo, la teología voluntarista es más radical, como la, por ejemplo, la de Descartes, cuando dice que Dios podría haber creado las matemáticas, o Descartes, en cierto periodo de su carrera, Dios podría haber creado las verdades matemáticas como quisiesen, podría hacer las leyes físicas, químicas que quisiese, etc. Entonces, pues, ahí hay una especie, digamos, de contingentismo extremo. Sin embargo, la existencia de Dios es necesaria. Entonces, digamos, ahí habría una especie, digamos, de contingentismo o de posibilismo exclusivo circunscrito al mundo, pero no a la realidad. Entonces, dependiendo, digamos, en qué mapa ontológico nos situemos o de qué sistema filosófico o religioso estemos hablando, pues, podemos hablar de este tipo de cosas. Con lo cual, es decir, la solución de que el actualismo sirva para algunos contextos y no para otros, aunque la ridiculiza Álvaro González y tú se la achacas a Bueno, en este caso, no es que sea imposible, es que hay que fundamentarla. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, parece claro que en las ciencias, en algunas ciencias... En las reacciones químicas, en las ciencias que vimos ayer, en las ciencias... Es verdad, exactamente. Ayer estuvimos en un laboratorio de procesamiento de plutonio y de uranio, muy interesante, y claro, ahí hay una necesidad según la cual, en una reacción química, por ejemplo, diluyen uranio con agua y ven a ver lo que pasa. Bueno, pues, si todas las condiciones son las mismas, no podría el resultado haber sido de otro modo. No hay un contingentismo absoluto. Es decir, que hay regiones de la realidad donde la necesidad impera. Si tiramos un misil bajo condiciones que sean tremendamente similares, de presión, de viento, de fuerza, de tal y tal, tal, el misil no va a convertirse de repente en palomitas de maíz. O el misil va a ir... Y ese determinismo pudiera ser que alcanza regiones que no conocemos las condiciones iniciales lo suficiente para postularlo a nosotros, pero eso no significa que la necesidad no exista. Pero también puede haber, o no, esa es la pregunta, regiones en las que sí que haya contingencia y no impere el determinismo absoluto. Claro, ahí, digamos, los dos ejemplos típicos que se suele dar, excluido, digamos, el espiritualismo teológico, son los ciertos fenómenos cuánticos, si el muón decae o no decae, al margen de una causa, de modo espontáneo, etc. Y la libertad, entendida con todos los compatibilistas, el determinismo, pero el determinismo que implica contingencia, porque es un determinismo legal, pero no fatalista. Es decir, ahí la cantidad de variedades, como hablábamos, de que no hay un actualismo, hay muchos actualismos y no hay un posibilismo, hay muchos posibilismos y demás. Es decir, ahí el problema constante. Aquí lo que podemos hacer, sobre todo, es negar ciertos extremos, para empezar. Y sobre todo en un vídeo no vamos a resolver este problema filosófico brutal. Es decir, negar los extremos más radicales y tratar de presentar una serie de esquemas o de clasificaciones mínimas. Es decir, alguien que negase, digamos, el actualismo en todo su abanico, alguien que dijese, no, el futuro está completamente vacío. Imaginémonos, es decir, cada segundo, cada microsegundo que pasa, pues a lo mejor nosotros desaparecemos, las leyes de la física son distintas, de repente Estados Unidos es una parte de China, de repente... Sería una cosa surrealista, el espacio tiene las cinco dimensiones. Es decir, el futuro, cuando se dice, el futuro es predecible. Dice, no, pero es que hay muchos futuros, ¿no? Y hay muchos futuros que son tremendamente predecibles, con distintos grados. Es decir, hay... Sí, 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 no sería imposible. El conocimiento humano sería imposible, porque además, es decir, nosotros, junto con los animales, es decir, por decirlo al modo de Heidegger o de Epicuro, mucho antes, uno de los modos principales, no el exclusivo, como dice Heidegger, pero uno de los modos principales, como damos sentido a las cosas, es en función de sus posibilidades. Es decir, cuando Heidegger dice, los humanos nos estamos anticipando o proyectándonos continuamente lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, este objeto puede servir como, no sé, como cenicero, como arma, como envase, en función de posibilidades, en función de esas anticipaciones. Y es donde ahí, digamos, las cosas tienen una presencia significativa y demás, ¿no? Entonces, digamos, esa anticipación constante sería imposible si no hubiese, digamos, ciertos patrones predecibles reales. Incluso Hume, cuando dice, bueno, quizás si acercamos un cubo de hielo, Hume como un contingentista extremo, aunque es no de fundamentación. Es decir, él dice, podría ser que hubiese un pegamento, pero no lo conocemos. Es decir, puede ser una especie de pegamento de conectarse los fenómenos causales, etcétera, pero tal como conocemos, tal como se construye la causalidad o el principio de razón suficiente, está en pie de barro. ¿Y quién nos dice a nosotros que si acercamos un cubo de hielo a una llama? Sí, sí, es un poco la solución del demonio de Maxwell, ¿no? Y al final es una cuestión de probabilidad. Por ejemplo, la entropía, por ejemplo, pues sabemos que es posible que fuera de otro modo, pero la probabilidad mayoritariamente, aplastantemente, indica que se va a producir la entropía. Con lo cual, los físicos de primera vez del XIX solucionaban un poco la cosa con estadística. Que es, por cierto, el mismo tipo de necesidad que hay en unas elecciones. Pero claro, sigue estando el problema ontológico sin resolver. Es decir, si uno, por ejemplo, un ejemplo bastante claro de hasta qué punto esto es un galimatías, es el artículo de la enciclopedia Stanford sobre actualismo. Es verdad, sí, sí. Es decir, muy largo, se hace una descripción bastante pormenorizada de los grandes debates, sobre todo en el siglo XX, de semánticos y lógicos, etcétera, sobre cuestiones actualistas, pero no se ofrecen argumentos a favor o en contra del actualismo. Solo se puede decir, no, es que este aparato formal, lógico, pues parece incompatible con estas expresiones. Pues a lo mejor lo podemos reformular así, lo podemos reformular así, asá. Hay gente que piensa que las posibilidades son reales, hay otros que no sé qué. Pero ¿cuál es la fundamentación ontológica? Es decir, hace falta, digamos, una serie de cuestiones, indagar una serie de cuestiones ontológicas que exceden la mayor parte del análisis. Una de esas cuestiones es la cuestión que ya hemos mencionado de pasada, del continuismo-discontinuismo. Porque, claro, una respuesta aparentemente posible a este actualismo asertivo, es decir, bueno, es que hay regiones de la realidad, o más bien líneas causales deterministas, pero como la realidad es plural, hay otras líneas causales deterministas y es el cruce de estas el que no está determinado. Pero claro... ¿Pero por qué no? Exactamente, ¿por qué no? Esa pregunta se la hacía bueno. Esto lo hemos hablado con bueno años y años y años. Y siempre la pregunta era, bueno, ¿y por qué no? O sea, si cada una de las líneas está ya determinada. ¿Pero el cruce no lo está? ¿O los resultados del cruce no lo están? ¿Cómo emerge ahí la contingencia? No, si no, parece que habría una especie, digamos, de acto de buridán, pero aplicado a un suceso. Es decir, donde hay una especie de momentos... Y esto que quede claro que no lo estamos diciendo como menos precio, ni mucho menos lo bueno, sino que es un problema... Claro, es un problema brutal. Claro, es un problema que llevaría... Nosotros tampoco tenemos solución. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, has mencionado antes lo de la teología, la libertad y tal, la polémica del libre arbitro del siglo XVI va sobre esto, cómo puede coordinarse la omnisciencia divina con la petición teológica de que el hombre tiene que ser libre en el catolicismo. Y la omnipotencia, es decir, Dios es causa primera, pero no de nuestros actos, se encasura la contradicción. O el argumento este que daban algunos padres de la iglesia, de si Dios, por ejemplo, para San Agustín, Dios está fuera del tiempo, Dios percibe simultáneamente, simultáneamente entre comillas, no metemos aquí el concepto de simultaneidad de la física relativista, Dios percibe presente, pasado y futuro a la vez, ¿no? Un poco como la eternidad de boesía y demás. Por tanto, cuando Dios hace un milagro en el presente, es el pasado para otra gente. Pero si se rompe el pasado, se destruiría el presente actual. Es decir, que cada vez que Dios interviniese en el mundo, aunque fuese un evento, un milagro futuro o un milagro presente para algunos, también sería cambiar el pasado. Entonces, son contradicciones brutales. Claro, aquí los materialistas dirán, no, nosotros estamos exentos de este tipo de contradicciones, pero bueno, hay otras, hay otro tipo de contradicciones. Yo quería hablar de ese otro tipo, porque es que nos quedan lamentablemente 10-15 minutos antes de tener que irnos, entonces quería hablar de ese otro tipo de contradicciones en el campo de la política, donde las luchas no son menos cruentas. Uno de los campos en los que más se ha discutido esto del actualismo es en filosofía política. Ya hemos hablado de libertad, de la moral, de la responsabilidad, pero en filosofía política el actualismo se confunde a veces o se superpone con el argumento de Trasísmacos, según el cual el más fuerte es el que tiene la razón. En política el ser se equivaldría totalmente al deber ser, o más bien el deber ser quedaría reducido al ser, porque sólo el que tiene la fuerza para vencer, el victorioso, sólo el que tiene la fuerza para vencer, tiene de hecho el poder para hacer realidad, para poner en acto sus proyectos. Con lo cual, y de hecho, por cierto, se ha acusado algunas veces al materialismo, a diversos materialismos, al de bueno en concreto, pero también a otros, de que mediante el actualismo estaría ratificando o refrendando el statu quo, porque al decir, bueno, es que si la Unión Soviética cayó es porque era imposible que se mantuviese, por ejemplo, o incluso la falsedad del nazismo se demuestra en lo poco que duró, cosas de ese tipo. Aunque tienen su verdad, pues claro, introducen el problema de qué proyectos son posibles si sólo, si identificamos de un modo más o menos hegeliano lo real con lo racional, si sólo es verdad políticamente, lo que es factible, en contraposición con la utopía más idealista y todo esto. Esto, por cierto, aunque se ha acusado al materialismo de esto, hay que decir que los filósofos materialistas, Marx, bueno, a pesar de tener cierto respeto por el determinismo, digamos, y por el actualismo, sin embargo, no han nunca querido mantener el statu quo, sino que quieren cambiarlo en una dirección. Lo que pasa es que a lo mejor los que quieren cambiarlo en otra dirección les acusan de que eres más de conservadores, pero en realidad no es el caso. Pero bueno, más allá de esta polémica concreta, ¿el actualismo en política? Pues arroja una serie de problemas análogos en su complejidad al actualismo con la cuestión de la libertad. Sobre todo por esa contradicción, muchas veces, claro, es decir, Marx en muchos textos, es decir, si digamos, entendemos como marxista en un sentido totalmente caricaturesco, la filosofía, es decir, los autores que de modo más simplista han seguido a Marx, es decir, que niegan la relativa independencia de la cultura, que son totalmente deterministas, etc. Entonces Marx es antimarxista, como el mismo dijo, yo no soy marxista en ciertos textos, porque Marx se matiza a sí mismo, pues Marx, en fin, es un diálogo platónico consigo mismo. Entonces, digamos, la cuestión de la libertad, por ejemplo, y de la libertad política, es graciosa porque hay autores, digamos, que niegan el libre arbitrio en general, por ejemplo, de Sam Harris, diciendo, incluso aunque hubiese fenómenos aleatorios, no serían libres, que es un argumento también que dice, bueno, y muchos otros filósofos, porque no serían pensados y demás. Es decir, la libertad es imposible, pero de repente aparece, donde aparece, introduce implícitamente una cierta contingencia, en el sentido de, si tenemos la capacidad para darnos cuenta de esto, o tenemos la capacidad para ver que como los actos, los hechos son inevitables, pues no debemos enfadarnos al modo estoico, no debemos calmar nuestra... Es decir, todo, parece que no hay contingencia, pero de repente se introduce una cierta contingencia, los problemas del marxismo, si la revolución está predeterminada por las contradicciones internas del capitalismo, o si hay una contingencia por las propias ideas... Ahí tenemos desde la... Lo de Gramsci, ¿no? Sí, bueno, Engels, cuando es decir, la versión más fatalista, ¿no? Si Napoleón hubiese muerto, pues las estructuras habrían hecho que otro personaje parecido ocupase su lugar, porque los individuos son como mediums, a través de los cuales las estructuras hablan y demás. Luego, efectivamente, la cuestión es decir, muchas veces se acusa, digamos, al que defiende el actualismo en política o en sociedad de ser un reaccionario o de pertenecer a la derecha cultural, pero claro, esto es tan puramente contingente, ¿no? Por ejemplo, varios de Podemos decían, nosotros somos los verdaderos conservadores porque queremos conservar los derechos sociales frente al neoliberalismo, la desmantelación de lo público, las privatizaciones, etcétera, etcétera, o la Revolución Cubana, o la antigua Unión Soviética, es decir, es algo... Es decir, que en política la conservación es imposible, el más fuerte está continuamente viendo cómo seguirse... Bueno, es decir, la conservación absoluta en política no es lo imposible, sino delirante, es decir, imaginemos el conservador más extremo que dijese, no, vamos a conservar, ser conservadores empezando por los modos de producción, no sé, del siglo XVII, o la tecnología de radio de, yo qué sé, de 1920, y 1921 ya no, es una línea roja, o el modo de producción de la ropa, etcétera, que es decir, que el conservador más extremo, incluso alguien que dice, no, es que estos tíos viven como si estuviesen en un pueblo del siglo XVII, bueno, y por qué no, no sé, como los sumerios, o por qué... Es decir, que nadie quiere conservar, o nadie que esté sano mentalmente, los modos de la tecnología del principio del siglo XX, o los modos de producción arcaico, que ya son obsoletos, en medicinas que no funcionan, en tratamientos, es decir, eso es totalmente absurdo. Y luego, por otra parte, toda revolución es más conservadora, que es un argumento que, bueno, decía muchas veces, más conservadora que... pues que es radical, es decir, conserva la infraestructura, conserva la vida de la mayor parte de la gente, etcétera, ¿no? El ratopardismo. Entonces la cuestión, es decir, la cuestión aquí del actualismo o no, es que por una parte parece como, si se tiene un gran proyecto político, alguien puede ningunearlo, diciendo, no, esto es una fantasía, a menos que se demuestre que va a ocurrir, o también se puede decir, no, es una fantasía que lo que el presente siga diez años más, hasta que no pasen esos diez años. Lo cual no implica validar todos los proyectos tampoco, es decir, no, es que como él, que es un argumento que se ha utilizado por parte de Santiago Hermesilla, hace unos años, y creo que últimamente también, es decir, no, es que Izquierda Hispánica, que es una cosa que empezó él, tiene... es un grupo pequeño, pero el cristianismo también era un grupo pequeño. Y, hombre, claro, eso es una idea aureolar, no se puede atribuir el éxito del proyecto final a un grupo pequeño, es decir, que la crítica a que sea un grupo pequeño no viene por el actualismo, sino que viene por la incomposibilidad, sabiendo lo que sabemos, y... Probabilística. Probabilística, exactamente. No se puede decir imposible. Podría pasar que de pronto, pum, 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 pero sabiendo lo que sabemos, sabiendo lo que sabemos además, de los estados en Hispanoamérica, de España, de Europa, de todo eso, pues sabiendo lo que sabemos, parece que es un proyecto, pero frente a ese proyecto, los que lo atacaban en su momento, lo atacaban como otros proyectos, no lo atacaban como el nombre del actualismo. Ojo, y digamos, el materialista más reaccionario, entre comillas, al final, en España, por ejemplo, pues generalmente está en un pack ideológico, frente a otro pack ideológico que tiene implicaciones prácticas. Anulemos las comunidades autónomas, somos más estrictos con la inmigración, reivindiquemos más la Iglesia católica, más lazos con la Iglesia... Generalmente, evidentemente no hay una conexión, ni se deducen las ideas, ni mucho menos del materialismo... En absoluto. Es decir, digamos, son contingencias históricas y sociales, pero que cuando en cierta época tienen ciertas prevalencias, en otra época son más débiles. Por ejemplo, aquí... Bueno, este es un ejemplo que hemos puesto mil veces. Pero, digamos, aquí gente perteneciente a ciertas izquierdas culturales, pues lo que dicen, están asustados porque los republicanos van a descentralizar, los republicanos van a descentralizar y van a quitarle poder al gobierno federal. Es decir, eso sería una cosa tremendamente esquizofrénica donde los packs ideológicos, es decir, estas cosas van cambiando y demás. Entonces la cuestión, digamos, por sintetizarlo, que aquí, de nuevo, estamos presentando más problemas que solucionen, porque además, ¿quién va a solucionar estos problemas? Pues media hora o quien sea, ¿no? Es decir, la cuestión de los proyectos políticos y de las posibilidades políticas o no, están circunscritos a cuestiones ontológicas que, digamos, están a una escala totalmente distinta a los packs ideológicos, de lo que se entiende por izquierda, por derecha, por racionario, por conservador, por liberal, que generalmente o son términos funcionales, que es lo que se conserva, que es lo que se quiere cambiar, etcétera, o son términos históricos y sociales puramente contingentes cuando no arbitrarios, es decir, la idea del comunismo como algo salvífico o el capitalismo, es decir, la idea de la que hablábamos ayer es esa construcción de metasversarios o metasalvadores que es totalmente, es decir, que tiene un grado de arbitrariedad gigantesca, ¿no? Es decir, no es que los actualistas pues quieren seguir con el metasversario del capitalismo o el metasalvador del comunismo o el metasalvador de turno, ¿no? Y entonces, pues, sencillamente, por una parte, aunque los actualistas más radicales tuviesen razón, el futuro tiene un grado de predictibilidad muy grande y de impredictibilidad, es decir, sabemos que con toda, es decir, dentro de X miles de millones de años la Tierra va a pasar, le va a pasar esto, con toda probabilidad el Sol le va a pasar esto. pero hay que distinguir siempre entre el ordo esendi y el orno cognoscendi, es decir, estos temas en la ontología y estos temas en lo que sabemos de la realidad, lo que algunos llaman nociología. Sí, bueno, y con todas las cuestiones que aquí ni siquiera hemos podido tener tiempo de hablar en cuestiones de filosofía de la ciencia, por ejemplo, de la necesidad, cuando Gustavo Bueno, la teoría de la verdad como identidad sintética y demás, relaciones necesarias, pero esas relaciones necesarias en un contexto determinante, pero ¿cuál es el argumento ontológico de que son necesarias en todas las regiones del universo, el principio cosmológico, en todos los momentos del pasado o del futuro? Es decir, las leyes, llamadas leyes naturales, son necesarias en todo contexto o son necesarias solo bajo ciertas circunstancias? Porque si hay, digamos, un internalismo de las leyes, es decir, si las leyes no vienen de modo externo, como dice la teología, sino que son patrones de recurrencia que dependen de la propia estructura de la realidad, etcétera, si ciertas condiciones del universo son tremendamente distintas en otras regiones o en el pasado o en el presente o incluso fenómenos no espaciotemporales, aunque suene paradójico o un oxímono lo de fenómenos no espaciotemporales, es decir, ¿cuál es el argumento ontológico de que eso se sigue aplicando? Al final son peticiones de principio una detrás de otra, etcétera. Entonces, digamos, el politólogo necesita de algún modo enfrentarse a estas cuestiones ontológicas y el ontólogo, el metafísico, necesita ver la implicación de estas cuestiones en economía, en sociedad, etcétera, tomándose a las ciencias en serio, no caricaturizando, al contrario, y como mínimo, como aquí no hemos resuelto nada, pero como mínimo la advertencia fundamental es clasifiquemos, es decir, como mínimo para tratar de evitar o domesticar la vaguedad y la ambigüedad, es decir, porque claro, cuando decimos, no, es que las cosas que son posibles tienen un ser pero en un sentido distinto, pero en qué sentido, como cuando Gustavo, bueno, de algún modo se continúan con la realidad en el de algún modo, pero claro, es decir, yo no estoy diciendo, es decir, yo también, todo el mundo usa la ambigüedad y la vaguedad en filosofía, incluso lo hay en los sistemas formales matemáticos, pero tenemos que ser conscientes, por lo pronto ser conscientes de esto y no hacer, digamos, esas conexiones directas, izquierda esto, la derecha, dice esto, porque al final se acaban, digamos, en parodias de un lado y otro, ayer estamos hablando de varias parodias referidas a... No, no, saque el otro tema, el de ayer. No, digo que vean ustedes el vídeo de ayer, ¿eh? Sintiéndolo mucho, puede ser que pierda el avión, así que tenemos que parar. No, puede ser, es decir, si pierde el avión era necesario, era imposible y si yo estoy tratando de retenerle aquí sacando temas de conversación, pero un momento, es que aquí tengo 100 notas, es que es necesario, era imposible. Pues puede ser que me vaya ya. Venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. chicos, mirad, ese tipo es de los que cree que hay una realidad al margen de los sujetos, ¿sabéis lo que hacemos por aquí con ese tipo de gente? es nociología, no es epistemología. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!